Para restaurar el celular cuyo registro está dañado, necesitarás una memoria microSD de al menos 2 GB. Esto depende del tamaño del firmware de tu modelo de celular. En este caso usaré una de 4 GB. En este caso se trata de un Huawei, esto es lo que ocurre cuando se enciende el celular. Inmediatamente aparece el menú de recuperación del sistema Android. Vas a poder moverte a través del menú con las teclas de volumen y con el botón de Home accesar a la opción resaltada. En este caso el menú viene en inglés, sin embargo dependiendo del modelo de celular puede venir en español. Escogí la opción reiniciar el sistema, Reboot System en inglés. El celular se reinicia sin embargo nos devuelve al menú de recuperación del sistema y no carga el sistema operativo Android. Ahora usaremos la opción Root Check para revisar que el firmware del celular se encuentre en buen estado. Al finalizar este análisis te aparece un mensaje de success. Significa que el análisis se realizó con éxito y que tu teléfono no está ruteado ni se encuentra dañado el firmware. En este caso solo necesitas seleccionar la opción de restaurar a estado de fábrica para poder recuperar tu celular. En caso contrario si te aparece cualquier mensaje de error significa que deberás instalar un firmware de fábrica. Te mostraré cómo instalarlo con una microSD, es muy sencillo. Música 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 Utiliza un adaptador de memoria para la microSD para poder usarlo en una laptop. También hay adaptadores de microSD a USB que puedes usar. Música 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 Conecta el celular a la laptop para poder pasar el archivo ZIP del firmware al celular. Música 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 Ahora busque el firmware. En este caso se trata de Huawei. Sin embargo puedes buscar el firmware de cualquier compañía. Algunas requerirán que te registres o que hayas registrado previamente el equipo en su página web. Música Música Asegúrate que sea la página oficial para que descargues software libre de virus o malware. Música 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 Puedes buscar por el modelo de tu celular. Busca la opción que aplique en tu caso. En este caso se trata de la opción México y la compañía Telcel. Música 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 Elige descargar el archivo. Deberás descomprimir la carpeta para acceder al firmware y a un instructivo que te ayudará en el proceso de instalación. Música Aquí está el archivo descomprimido. Este es el instructivo de instalación. Música 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 Vas a copiar la carpeta que dice Update y la pegarás en la tarjeta microSD tal como se muestra en la pantalla. Música 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 presiona Enter. La instalación del firmware comenzará. El tiempo que tarde dependerá de la capacidad de tu celular. Se recomienda que tu celular esté cargado por lo menos al 40% de la batería durante este procedimiento y que esté conectado a la corriente eléctrica. He acelerado el vídeo para que puedas observar todo lo que pasa sin perder mucho tiempo. El celular se apaga y se reinicia automáticamente. Android inicia y puedes configurar tu celular como la primera vez que lo sacaste de la caja. El celular ya fue configurado y encendió. Aquí lo puedes apreciar. Funciona perfectamente. Ojalá el vídeo te haya sido útil. Nos vemos en otro vídeo. Hasta entonces, cambio y fuera.